Bueno, tenemos el sumo sacerdote, tenemos la suma sacerdotisa. Aquí estoy viendo que alguien está haciendo una celebración hacia el espíritu. Hacia el espíritu. Además, una celebración espiritual, un retiro, una festividad referente a su cultura, a su religión, no sé. Lo único que veo es que está en una celebración de ello. Aquí veo que está bastante triste porque no está contemplando la posibilidad que tenéis de estar juntos y le veo haciendo cambios de ciclo. Le veo haciendo cambios. Pero te voy a decir, voy a ser clara contigo porque aquí es como una persona que empieza a sentirse en paz consigo misma. Triste porque no contempla la posibilidad de que podáis estar juntos, pero avanzando en su vida. Este tipo de fiesta es un tipo de fiesta ceremonial, como podemos hablar de un ramadán, o en alguna fiesta de ceremonias, algo de esto. Dame más información de cómo están las energías de la persona de tu interés. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Vamos a ver. En la ceremonia esta en la que estoy viendo, también en la que puede estar visitando a un vidente, puede estar visitando a una santera, a un curandero, una curandera, a una persona que tiene contacto con los espíritus y le puede dar información sobre las personas con las que se relaciona. Es muy importante. Te voy a decir porque estoy alicinando en ver esto, ¿no? Es alguien que tiene varios amores y se va a una pitonisa y le pregunta por los amores que tiene, cuál de todos le conviene más. La pitonisa esta a la que va, veo que lo que le está diciendo es que lleva muchísimas cargas emocionales, que esto le crea una gran carga emocional y que realmente tiene que hablar con quien realmente ame. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te ama a ti. Veo que tendría que volver al pasado, porque esto está hablando de alguien que ya conoce, en este caso a ti. ¿Cuántas dudas? Porque no contempla la posibilidad de que estéis juntos, está intentando avanzar en su vida, va a tener que pensar a ver cómo puede ordenar todo lo que pasó entre vosotros dos. A nivel mental, organizar un poco todo lo ocurrido para ver esto que le está diciendo la pitonisa, o sea, la pitonisa le está haciendo pensar. Porque además le ha dicho, de todos los amores que tienes o has podido tener, solo hay uno verdadero. Esto le lleva a ti, a que dice que te mande un mensaje, que hable contigo, a ver qué es lo que pasa, que tengáis un encuentro, que te busque. Pero claro, esto es algo que esta persona no estaba contemplando. Y ahí está, dándole vueltas a la cabeza a ver esto. ¿Cómo están las energías de la persona de tú? ¿Quién es? Tú... Me gusta lo que estoy viendo porque tengo, fíjate, lo que me dice la pitonisa, el vidente, la persona esta que, la suma sacerdotisa esta de confianza a la que visita, le dice, le llama la atención porque no te dijo la verdad y la verdad es que esta persona estaba enamorada de ti, era muy feliz contigo y no te dijo la verdad y ahora por justicia divina se encuentra como se encuentra que quizás quien no quiera saber nada de él o de ella seas tú y una situación en la que, tóxica. ¿Por qué tóxica? Porque ha permitido que hubieran más personas amándote como te ama, por no querer reconocer la verdad. Además veo que es una persona muy seria, este vidente que visita, porque le veo con una seriedad importante como mirándole y diciéndole, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Como una cabeza loca, como una persona que no lo entiende, es que no entiende cómo puede ser que teniendo ahí el amor de tu vida, has preferido interactuar en otras personas dejando a esta persona aparte, sabiendo que podrías haberle perdido, ahora con todas esas dudas que no sabes si estará y todo eso tóxico que has creado entre vosotros dos. Ahora te pasa lo que te pasa porque tú mismo has sido creador o creadora de todo lo que ha sucedido. Aquí te voy a decir las energías, tenemos un aries, tenemos un capricornio, tenemos un sagitario, un libra. Vamos a continuar, visitando un vidente. Y además un vidente que no se corta nada en decirle lo mal que le cae a la cara por haber actuado como actuó. Vamos a ver hacia dónde va esto. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Fue un necio. Y esta palabra es sin ánimo de ofender a nadie, es lo que me están diciendo, es lo que estoy hablando, porque la palabra necia es alguien que actúa sin razón de causa y actúa sin pensar, actúa sin ver las consecuencias y actúa de forma que no está sintiendo. Es como humillar a alguien por querer aparentar algo, considerarse algo o lo que sea. Vamos a ver hacia dónde van estas energías. Vamos a ver hacia dónde van estas energías. Vamos a ver hacia dónde van estas energías. Bueno, en un momento dado, hacia dónde van es a ser una persona descarada y eso sí, con prudencia, pero poder saltar este escalón que le están diciendo. ¿Hacia dónde van estas energías? Bueno, tú date cuenta cuántas espadas, ¿verdad? Hablar, a decirte la verdad, sin miedos. Pero, ¿qué pasa? Que aquí tenemos un 9 de espadas y tenemos un 10 de espadas, con un caballo de espadas, unas de espadas, sabe que te traicionó. Sabe que te creó ilusiones y luego te traicionó. Y no le importó nada hacerte daño. Apagó tu luz. Y evidentemente, ahora es cuando eso le preocupa. Por eso quiere hacer un cambio, hablar y decirte la verdad. Pero no tardando mucho. Hacia dónde van estas energías. Hacia dónde van estas energías. Wow. Bueno, a hablar, a decirte la verdad. La verdad es que te amo. No sé si estás viendo las cartas. A decirte la verdad y la verdad es que te ama. A no tener miedo. A decirte todo lo que te ocultó. Te creó ilusiones. Habiendo más personas. Cosa que se arrepiente. Y ahora mismo te pide una oportunidad. Hizo el loco, la loca. Fue una persona necia. Te traicionó. Pero busca una oportunidad. Y a pesar de que entiende que tú puedas tener una preocupación. Esta persona busca tener una comunicación contigo para poder llegar a una seguridad de lo que en este momento quiere contigo. Es decir, está pidiendo que busca que le des una oportunidad para que vuelvas a confiar con él o con ella. Aquí se repite la energía de Sagitario. Tenemos también cáncer. Bueno, al menos después de esta reflexión que se ha tomado se ha dado cuenta del daño que te hizo y que si en este momento no confías con él o con ella es normal. Se lo ganó a pulso. Vamos a ver qué es lo que viene. ¿Qué viene para la persona de tu interés? ¿Qué viene para la persona de tu interés? ¿Qué viene para la persona de tu interés? ¿Una emperatriz? ¿Cómo no? ¿Qué le viene para la persona de tu interés? Que no sea una emperatriz. No me extraña. Ha tenido que empoderarse con todas, todas. ¿Qué viene para la persona de tu interés? Bueno, pues aquí veo que lo que viene es un gran dolor de corazón. Desde luego podemos verlo con total claridad porque aquí lo que va a venir es lo siguiente. Te vas a encontrar con esta persona veo que tú estás disgustada con él o con ella además bastante has conseguido liberarte de esta persona y de retomar el control de tu vida a consecuencia de la traición que te hizo. ¿Qué viene para la persona de tu interés? ¿Qué viene para la persona de tu interés? ¿Qué viene para la persona de tu interés? ¡Guau! Perdón. Mira, lo que estoy viendo es bastante simpático para los que estés con esta energía porque ahora puede parecer simpático pero hubo un momento en que esto causó un gran dolor y ahora te vas a quedar muy a gusto y te voy a decir por qué porque te vas a poder despachar. ¿Por qué digo esto? Porque ¿con qué se va a encontrar la persona de tu interés? Porque parece como que piensa que se puede ir y volver cuando quiera y que las cosas continúan de igual forma y no es así. Se va a encontrar con una persona totalmente empoderada que ha logrado retomar el control de su propia vida a consecuencia de ese dolor del cual se ha liberado y que ya posiblemente ya parece como que el amor ya no es ni para él ni para ella. Imagínate, eso ha sido un tocado y hundido. En el cual sabe perfectamente lo que le interesa y lo que no le interesa en su vida que le da igual caiga quien caiga se llame con lo como se llame y con total seguridad hace el cambio que tenga que hacer se quita del medio los obstáculos porque ahora gracias a esta liberación mediante el espíritu ha logrado mirar por sí misma. Por sí misma. Eso es lo que se va a encontrar la persona de tu interés. Alguien totalmente evolucionado o evolucionada ¿Qué viene para la persona de tu interés? Y además te voy a decir algo ¿A ti también te ha estado asesorando un vidente para que te reconectaras contigo mismo con el amor propio? ¿Has sufrido mucho para quitarte a esta persona que te hizo tanto daño del medio? ¿Y tú sabías que esta persona cuando tú soltaras a esta persona te iba a pedir perdón y una nueva oportunidad? Es decir esto que viene tú ya lo sabes Impotencia porque es complicado cuando hay amor pero también se tiene que saber cortar cuando se tenga que saber cortar saber cerrar un ciclo en tu vida triunfo victoria reconocimiento y ahí está el mundo éxito 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 esta conexión de con esta persona muere te veo trabajando mucho 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 y esta persona detrás de ti ahora con ramos de flores pero ahí hay un juicio porque tú ya no buscas problemas y esto es como que lo único que te causa son problemas ahí está la justicia divina que dice complicado esto o sea va a ir detrás de ti pidiéndote perdón una nueva oportunidad y sabes que pasa que ese 3 de espadas dolió tanto y estuvo ese 10 de espadas durante tanto tiempo no fue para nada fácil empoderarse pero esto fue también una gran bendición para ti y tengo que decírtelo porque tu vida ha cambiado totalmente totalmente le vas a perdonar perdonándole a esta persona vas a estar ayudándote a ti mismo es muy importante el perdón y no sé qué pasará con el tiempo pero desde luego hoy por hoy si piensa que va a venir y va a tener las puertas abiertas lo tiene clarinete y aquí estamos lidiando con un virgo con un cáncer estamos lidiando con un aries en su carta natal tiene mucho de estas energías así está el asunto visitando a un vidente vidente pero es que además te voy a decir una cosa que es evidente que le está diciendo lo que tiene que hacer que es venir a buscarte es evidente también sabe cómo vas a reaccionar entonces podemos estar hablando de un plan divino porque de otra forma no es por darte esperanzas ni nada por el estilo porque una persona que está diciendo que no es que no y aquí no hay esperanza que valga pero sí que quiero decir con esto que no termina aquí aquí aún viene un largo viene un tendido y aún vienen muchas cosas pero esta vez los papeles se invierten va a ser él o ella quien te busque y ahora para finalizar te voy a dar un mensaje del corazón para ti ¿qué mensaje tenemos para ti a día de hoy? ¿qué mensaje tenemos para ti a día de hoy? mira qué carta libertad cortar con las traiciones no te preocupes por cortar estás cerca de encontrar la luz y salir de la oscuridad no tengas miedo haz las cosas siempre con coherencia ¿te das cuenta cómo se repiten las cartas? vale vamos a ver qué mensaje tenemos para ti bueno te voy a decir una cosa si vas a estar recibiendo todo lo que has dado abre los brazos al universo porque vas a recibir muchísimo amor porque después de un momento de un tiempo de introspección en un laberinto muchos amores pero como tú ninguno amor propio has dado mucho amor pues todo lo que has dado es lo que vas a estar recibiendo porque aquí hay una rendición de alguien a lo que se está sintiendo ¿de acuerdo? así que es momento de soltar ese traje de superman querer estar ayudando a todo el mundo ir de superhéroe y más vale ponerse el traje de la paz y echar a la papelera ese ese traje de superman llega un momento de paz a tu vida llega un momento de autovaloración muy importante de lo que se ha tenido y de lo que se quiere en este momento ¡Gracias!